¡Échale, cabrera! ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues contigo si me eches mentira ¿Por qué vas a quedarte en la calle creada y perdida vendiendo tu vida? Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento Que tu cuerpo se siente y que de repente se lo lleve en tu resto Música No es que tenga mi odio contigo Ni quiera decirte que amo a la muerte Pero sí, diría agradecido que en estos momentos me llevan a muerte Que tu cuerpo se siente y que de repente se lo lleve en la calle creada y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se siente y que de repente se lo lleve en tu resto Así fue amigos Y con estas siete melodías agradeciendo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video